¿Qué tal gente motera? Otra vez hoy desde mi oficina, deprisa y corriendo, otro vídeo para presentaros una moto. Y ahora os explico por qué deprisa y corriendo. ¡Empezamos! Hoy se abre el plazo para solicitar la nueva Indian Jack Daniels del año 2022. Hoy, día 20 de octubre, por si os interesa, rapidito reservarla, porque hay solamente 107 unidades. Como sabéis, Jack Daniels y Indian tienen una especie de acuerdo en el que de vez en cuando, desde el año 2016 creo, sacan alguna edición especial con algún detalle de Jack Daniels, el whisky este tan famoso. Bien, pues este año, en el 2022, van a sacar otra moto con motivos del whisky, de Jack Daniels. El precio, 36.000 dólares, dólares americanos. Al cambio, unos 32, algo más, 32.000 euros de los de aquí. ¿Qué tiene esta moto? Pues bueno, tiene diversas cosas que tienen que ver con el whisky este ya de Daniels. El amortiguador que tiene, los amortiguadores que tiene son Fox regulables en precarga. Tiene el motor Challenger, que ya es conocido. En realidad la moto no es nueva, es una moto que ya lleva tiempo en el mercado. Lo que pasa es que le ponen una serie de detalles del whisky y Jack Daniels y bueno, la encarecen un poco el precio. Un poco no, 5.000 euros. Lleva el logotipo Jack Daniels en el asiento. Lleva también en el filtro del aire el logotipo de Rye Whisky. Y también tiene una pintura especial, que es un dorado claro con unos ribetes blancos y negros, con bastante brillo. Son 107 modelos, como ya os dije, exclusivos para cada uno y numerados. Cada moto que salga de esta serie será numerada hasta la 107 y no habrá más. Bueno, pues es el motor 1768, que ya conocemos, de 122 caballos y 178 newtons metro de par. Tiene el sistema de sonido audio plus y los faros pump finder, esos faros rectangulares que ponen ahora a muchas motos americanas, tanto Harley Davidson como Indian. Y poco más que deciros sobre esto. Daros prisa si queréis esta moto, porque hoy empieza el plazo y me da la impresión de que se van a acabar en pocos días. Si no, se están acabando ya, porque la gente que tiene dinero pues compra estas motos como lujo, para tenerlas ahí casi casi en el salón de casa. Nada más por ahora, os dejo aquí unas imágenes de la moto para que veáis que, a ver, guapa es la moto. Pero bueno, tampoco es como para volverse loco porque lleva unos logotipos de Jack Daniels. Al que le guste mucho ese whisky, si se puede permitir el lujo, adelante. Los que no, pues me parece que no la vamos a comprar. O si compramos, compramos la estándar. Y de momento nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!